muy buena a todos y después de haber platinado el naruto store 2 1 vamos al naruto si pudo y por ahora store 2 para no hacerlo tan largo y vamos al rollo estoy probando la y ta 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 así que vamos a empezar desde el principio por supuesto nueva partida y la mente no he conseguido absolutamente nada solo que lo puse en inglés y yo lo quiero en japonés se acostumbra la voz en japonés y no lo voy a poner en inglés no vaya porque está más en japonés es más chulo mucho más chulo y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Recordar que cuando acabó el primero, este se fue a entrenar con el otro... Y a ella No, 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 no. No, no, no. ¿Qué? 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 Bueno, Sororo Este juego no sé cómo lo voy a hacer, porque como uno va por misiones y ese rollo de mitad más había una historia... Bien, hay tres tipos de mapas. En movimiento libre aparece uno en tu ubicación. arriba a la derecha que no lo vaya a ver porque también esto pone el botón de panel y con el botón táctil puede mostrarlo uno de la región en el menú de inicio puede consultar un mapa mundi de todo el territorio el minimapa muestra tu ciudad posición exacta el mapa de la región contiene información como las tiendas localizaciones bien el mapa mundi pues para ir de un sitio a otro para ver todo el territorio vale a ver si guarda patiado domésticamente y al punto de guardado muy bien a ver a sonade lo bueno es que esta vez no es tan lo que pasa es que esta vez no ocurre como ocurría antes certo? pero no ocurre aquí se guarda vamos a guardar ya que hemos cogido todos los tutoriales esos el restaurante de fideo esto creo que es la casa de inu tenemos que ir como veis a la izquierda por aquí bueno aquí estamos antes no nunca entremos ahora podemos entrar quítate Uy, sí, sí, espérame paír esto en el futuro. Sí, espero que tengas 心... A lo que ustedes son ¿Y eso? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿tienes que te darán un examen? ¡Kakashi! ¡Ryu! ¡Kakashi! 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 ¡Este momentoKashi! ¡Juse! ¡PERAVENho! Creo que... Creo recordar que esto es una pantalla de jefe. A ver, a ver. Que bien se ve, ¿no? Decorado de fase. Interacción con decorado. Los elementos decorados con el que pueden tatuarse un color diferente al del edificio y demás objetos del entorno. Algunos reaccionan con solo tocarlos, pero otros pueden ser registrados por ahí. Probé y verás. Primero tirar el disparo por todas partes. Arruñar lo necesario y entregarlo en un lugar determinado para desarrollar nuevos objetos. Lo mismo que antes. Y aquí seguro que también. Sí. Vamos, ¿no? Esta en la Play 3 siempre nutro platina y nunca pude. Aquí es más bien de investigar, ¿sabes? Por más no es romper, ni correr, ni todo eso. Estaba chulo las cosas como son. Pero... En fin. Nos vamos a campo de entrenamiento. ¿Ve? No va bien, bro. Aquí tenemos nivel de amistad. Este es el nivel de amistad del personaje que son tus amigos. Dependiendo del nivel de amistad puedes encadenar eventos. Así que cuida tu relación. Con lo que puedo mantener una amistad. Aquí tenemos el mapa mundi. Ya tenemos que ir ahí. Las cartas ninja que no sé para qué son. Yo siempre me han gustado. Las cartas de información ninja son imágenes... Ah, vale. Para el perfil online. Vale, vale. Muy bien. Pues nada, vamos a... De este. De este. Puede recordar que después había un objeto o había algo que... Que los sitios que hayas visitado una vez... Podía teletransportarte directamente. O... Era algo de eso, si mal no recuerdo. No sé. No sé. No sé. ¿Qué pasa si el nos encuentra...? ¿De qué va a hacer...? Crítale del recuerdo. Si consigue un cristal de recuerdo, podrá acelerar al menú retrospectiva. Hablando con ninja de la hoja señalado por un icono S en la sala Hokage. Lo que instale que el recuerdo aparecerá en diversos puntos, conforme avanza la historia principal. Desde el menú retrospectiva puedes ver las cenas previas al regreso de Naruto a la villa ocuta de la hoja. Cada cristal te permite ver una escena distinta Para conseguir ciertos objetos Puedes ampliar las opciones del juego en la sala de Hokage O sea, hará los menús como reintentar combate principal Para conseguir Rango S Ver la historia O retropresiva Vale ¿Puedo hacer una forma? Hay muchas formas Pero... ¿Eso es... ¿Puedo hacer una forma? Pero bueno Eso es... Es un modo de realizar ¿Puedo hacer una forma? ¿Puedo hacer una forma? ¡Puedo hacer una forma! ¡Puedo hacer una forma! Pues... ¡Puedo hacer una forma! Use una forma mas clara ... ¡Pues Appreciate that! Áh, qué chulo esto � def minute, dibujo, pero bueno La cámara no está como más cerca. Por lo menos aquí no hay... Ah, sin poder despertar. Voy a hacer un perfecto. Un perfecto me he hecho. Mi Ryo, mi RSP. RSP es para desbloquear personajes. Los Storm Points se obtienen luchando en combate. Si los guardas, los elementos que hayan desbloqueado al completar eventos de la aventura definitiva también estarán disponibles en combate libre o en combate online. Ya tengo 10.000 puntos por lo que tengo un título. Otro titulillo y otro titulillo. Y el segundo titulillo. Un bombo. Un lanzamiento. R2, círculo, V, R2, círculo. Un bombo. Un bombo. Claro. Este calentamiento te ha dejado un poco tocado. Cúrate con la medicina que te dé. Si empiadas a salir un combate, seguirá sin en el próximo. Proyecto, pues, para tirarlo, muy bien. Es que para prepararnos para el combate... Mira esto, tío. Es que me apuro más o menos de las cosas. Aquí empezamos. Vamos a investigar más. Aquí luego no nos parte. A ver. Eh... Ok, esto aquí. Aquí vengo. Bomba de papel, la ponemos. Aquí mismo. Y ya está, porque no tengo más. Como tengo un guento. Pero como tengo la salud al máximo. Está bien. Hola. Podemos grabar. No. Aquí vamos, Rui. Sí. Ah, los preparativos, sí, bueno. Lo preparativo es los objetos, curarte antes de darle que sí parar, dice. Porque si ahora me quita mucha vida, si sigo la historia y lucho otra vez, tengo con la vida que me ha quedado. No sé si me entendéis. Como? No sé si les he quedado de vuelta. Te has preparado, ¿no? Ya estoy listo. No, la ley es como ahora. Por supuesto que me voy a perseguir con la gente. Creo que era un jefe. A ver si ahora tengo la cabeza donde no. Ha estado perjudicial. Hay que tener dos barras de vida. Pero eso es muy difícil. Así que es muy difícil. Pero bueno, es bastante fácil. Voy a tener que darle la vuelta. De esta manera es que viniendo del otro. Ahora mismo le tengo cogido el franquillo. Calibra combate contra jefe. Contra la acción interactiva. Cursa. Bueno, si esto lo sabemos del otro vaya. Cuento a expulsar rápido. Cuento a expulsar los que son. Cuanto más rápido le demos. Pues conseguimos toda la estrella. Y cuando dimos la estrella conseguimos factores secretos. Suscríbete. Por supuesto. Con los dramas está carabando por encima de en cual es una granada, pero contra acaba miles elevando la建築. Cuento. Que locura, ¿eh? Donde casi está, sobre los encombros no puedes alcanzarlo, contraataca en cuanto baje, el uso efectivo de refuerzo puede ser clave en este combate. Donde casi está, sobre los encombros. La cosa es hacernos a Isshin, ¿eh? Donde casi está, sobre los encombros. Vale, vale, vale. APTA Bien, roté muchas estrellas y desbloquear faltos secretos. Disfruta de una escena que desarrolla la trama. Es verdad que Suzu se ha robado. ¡Naruto! Bien, perfecto. Dan poco dinero Acomodaban antes 22 La verdad no se si tengo que conseguir El 100% de los De las estrellas Creo que el trozo que nos han dado Es por haber conseguido el rango S En ese jefe Creo Exactamente ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! Un momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Han logrado quitarle...? Ah, es título. ¿Para qué? Vale. ¿Para qué haré esto? Si no lo haré, no lo haré. ¿Han logrado? ¿Han logrado? Sí, ¿verdad? Entonces, ya... Ahora que voy a ver una cosa, a ver si puedo teletransportarme. ¿Cierto? O había algo, un objeto o algo, y eso lo voy a ver ahora en la tienda. Te lo juro. Llave en la tienda... En la Play 3 tardaba más en cargar y eso, me acuerdo. ¿Qué pasa? Si consigues un registro de batalla, puedes repetirla hablando con el ninja de la hoja señalando Tata Park. Porque avance de tolas principales. Desde el menú le intenta combate principal, puedes... Mmm, vale. Eso es, seguro, el que acabo de hacer. Vamos a ir primero a la tienda. Si lo sabés. Si había dicho. Esto es lo de los fideos. Objeto, aumenta tus parámetros. Desaparecen después del combate. Y lista de pedidos. Cruces de gelatina. Pertaneta, Tata Park. Una cuantas cosas esto aquí también. Un poco de judía. Interchakra. Vamos a robar. Seguimos por aquí. Se ha caído la tienda. Vamos a ver qué se cuenta. Esta tienda. A ver, aquí es objeto. En el menú de inicio. En el menú de inicio. Todavía nada. Y compramos, podemos ración de algas. Un momento de la defensa. Y ya está, vale. Entonces yo me lo he inventado o qué? O no me lo he inventado. A mí me suena muchísimo. No me lo he inventado. No me lo he inventado. Yo creo que ahí se abría una tienda después. Al momento. La tienda de cartas. La tienda de cartas. A ver todos los videos. Este no se lo cae. A ver está. Quería esta ruta. Bueno, esta ruta. Esta ruta. A ver. Vamos a ver lo que hay por aquí. Tiene que ir la tienda. Tienda Bandai Star. Cierra. A ver. Tienda de croquetas. A ver, viene a hacer lo mismo. Ya me falta Nectar y Trib. Aumenta el ataque de referencia en el próximo combate. Que parece que estas cosas después tiene su... ¿Habrá combate que no hará falta hacer eso? Usar esos objetos. Antes de empezar el combate. A ver. Hola. Lo voy a utilizar como regalo. Vale. Cita pedido. A ver. Hola. No puedo nada todavía, ¿no? No está ya pronto. Y a un momento. Voy a alegrar a alguien. Supongo que es para subir la amistad. Lo vamos a grabar aquí, ¿vale? Y lo vamos a dejar por aquí. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.